¡Ojito que volvemos! Tres años después. Todo rodado es como nos va a ir en esta partida. Yo sí. Este es el que tiraban mierda, ¿no? Y que tiraban para abajo. Sí. Este es... Sí. ¿Y si agarro gente para tirarlo? ¡Hostia, casi me caigo, loco! ¡Ah, no me das la fruta! Pues a mí me están dando todas. Y las frutas también. Mierda. Al lobby. ¡Uy, que se lo tiro! Vale. Hay uno que está intentando agarrarme. La paloma al lobby. ¡Ay, que casi te agarro a ti! Grande. Casi me da una ciruela. Casi te cojo, J. ¡Al negro! ¡Ojito a la ciruela! Eso se está dando con la fresa. ¿Cuántos quedan? No sé. ¿Muchas? 30 segundos. ¿Temos que aguantar 30 segundos? 25, sí. Vale. Yo solamente voy... Pasando de una zona a otra y ya está. Casi me caigo. No, 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 no. Vale. No, no me lo creo. ¡Saltad, cabrón! ¡Buff! 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 ¡Hola! ¡Venga, bien! ¡Bien! ¿Cuántos has creyentes ha clasificado? Eso también es el tema. ¡Coño! Se han quedado bastantes, ¿eh? Pero se han quedado bastantes, ¿eh? 12. Estampidas... Ah, no, estampida pisoteadora. Estampida pisoteadora, ¿vale? Esta es la que hay rinocelante por el medio y mierda. Y no te salgas de la pista. Esta no la he jugado yo, ¿eh? No se ha supervivido, ¿vale? Esta no la he supervivido yo. Sí, yo sí. Pero no me gusta. La rinocelante ya aleatoriamente va por uno. ¿Qué te parece? Ah, maravilloso. Espero que siempre sea por mí. Hijo de perra. ¿Vale? Es un minuto. Hijo de perra. Te ha dado. Me ha dado. No se está cargando a nadie. No. De momento creo que no la da ni a uno, ¿eh? A mí... Bueno. Cuidado. Ha tirado uno. A Gubu. Espérate que se lleva tres. No, bueno. Dos se han vuelto. ¡Vamos, gallina! Ven a por mí. Yo voy a estar aquí dando vueltas. Se ha cargado otro, creo, ¿no? No lo sé. No sé. Nosotros de momento los dos seguimos bebas. Pero el corte está en 83 puntos. Llevamos 106. Se clasifica el top 7. ¡Olé! Ese lo he tomado por saco. No. Vale, nada. Estamos clasificados. Vale. Tien por ti, tien por ti. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira por mí. Toma. ¿Te has dado? Sí, sí. Quiero que te hubiera eliminado. Este es muy sencillo. Este juego, la verdad, es que sí. Me ha quedado 8. Se han eliminado 4 equipos, nada más. Eh, fiesta ecuática del pingüino. Atrapa a un pingüino con separado a Marero de los puntos. Pero esto creo que son dos equipos, nada más. O tres. O sea, que lo dividiremos en dos equipos, quizás. Joder, qué pereza. Supongo que sí. Vale, pues... Ojo, este mapa es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo para nosotros, claro. A mí, por lo menos, sí. Vamos a ver cuántos equipos somos. No. Somos tú y yo, nada más, ¿eh? ¿Seguro? Creo que sí. Sí. 35 segundos, ¿eh? Pues... Coge a ese. Lo tengo, me lo quitan. Eh, que el pingüino es mío. Me lo quitan. Pero cabrones, si es por él, no por mí. Vale, yo voy a por otro. Para mí. ¿Qué es mío? Hijo de perra. Cógelo. ¿Me lo llevo? Me lo cojo. O sea, lo cojo. Lo retengo. Ahí, ahí, ahí. Ja, ja, ja. Ojo. Estoy aquí camuflado, ¿eh? No se me ve con la... No se me ve. Sí, sí, sí. 21, 22. No se me ve, loco. Está hecho, está hecho, está hecho. Madre mía. Hackeando Fall Guys. Que no viene nadie por mí, ¿eh? Y yo cojo otra ahora. Ya está. A la... Ja, ja, ja. 34 puntos yo y tú uno. Dos. Ahí me ponía uno. No, dos, dos. Vale, pues cinco equipos, ¿eh? ¿Qué da? Yo creo que ahora sí va a ser uno al final, ¿eh? O puede ser que sea semis y uno al final de tres. Sí. Es posible que se eliminen dos equipos ahora, ¿eh? Última ronda. ¡Oh, hexagonía! Mi... Mi némesis. No, al revés. Aquí es donde las únicas veces que he ganado, prácticamente. Sí, tú sí, no. Pero mi némesis sí. Donde no ganaba era en el otro lado. Voy a bajarme abajo del todo y... No, eso es una estrategia de... De lusas. De Willy y Rex. Ah. Se la atiso tú. Ojito, que aquí puedo aguantar un par de plataformas, ¿eh? Vale, ya está. Vale, ya está. Gracias, sales por quitarme la. ¡No he llegado! ¡Hoy me ha caído dos! Vale, estoy en la morada de abajo. En la morada no me refiero a la casa, sino... Joder. No llego, no llego. Vale. ¿Cómo? Me he caído dos. Loco. Vale. De momento no se ha eliminado nadie, ¿eh? Yo estoy todavía arriba del todo. Bueno, a ver. Aguanta tú, aguanta tú, porque a mí esto se me da un poco mal. No me lo creo. He caído dos. Esa es la mía. ¿En serio? Sí. Ah, pues vamos bien. Pues esta parte para ti. Y esta parte para mí. Ojo, este se ha caído. No, me lo quitan. Vale, este lo tiro. Ostras, este me lo quito dos. Este, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Te tiro a este. Me tiro a mí. Estoy en la última, ¿eh? Yo también. Ojito. No se ha eliminado nadie todavía, ¿eh? Está muy difícil. Se están eliminando. Vale, se está cayendo. ¡Me he caído! ¿Te estás cayendo tú? No me lo creo, tío. Va, 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 aguanta. Tres eliminados de nueve. Cuatro de nueve. Vamos. Confío. Cinco de nueve. No, 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 no. Siete, nueve. Ocho. Te has quedado penúltimo. O sea, que no quedaban ya fichas. Te has quedado penúltimo, loco. Me cago en la puta, tío. Ojo, pero para hacer el regreso, ahí la primera partida, súper bien, ¿eh? Bueno, de nuevo. Díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.